Somos Multimedia 7, comunicamos emociones. A todas las estaciones de radio, así como lo escucha. Pequeñas, medianas y grandes tienen así alteros de boletos porque tiene que llenar 22 mil asistentes en la Arena Ciudad de México. ¿Usted cree que lo va a llenar o no lo llenará? Esa es la duda. Recordemos que Faye estaba pues un poco nerviosita y no quería, más bien rejega, participar en la Arena Ciudad de México en el concierto 90 Pop Tour, pues ella aseguró que podía celebrar 23 años de carrera con lleno total y sin ningún otro compañero. Hoy se lo suelto porque estamos en Caiga Quien Caiga. Caiga Quien Caiga, hoy 6 de la tarde por el 7.2.